Bienvenidos y bienvenidas a nuestro summit hacia una empresa regenerativa. Mejores oportunidades, comunidades más fuertes. Queda con ustedes, Gui Laureiro, presidente, ejecutivo y director general de Walmart de México y Centroamérica. Bienvenido. Gracias. Buenos días a todos y todas. Me gusta estar acá. Primeramente, quiero enviar un saludo a todos nuestros asociados, asociadas, proveedores, ONG, gobierno, clientes, todos los que están siguiendo esta transmisión en vivo desde diferentes puntos del país. Para profundizar más sobre este tema, ahora ya cambiaron aquí, no. Yo ayer cambié mi speech, por eso la confusión acá con la cosa, porque ayer tuvimos un evento similar en Bentonview. Y me inspiró mucho lo que escuché desde nuestro CEO. Entonces, cambié mi presentación y voy a enseñar una cosa que le enseñó ayer. No voy a lograr hacer con el mismo brillantismo de él, pero voy a intentar. Soy un buen alumno. Entonces, le quiero enseñar un poco, ¿de dónde empieza todo esto? Nosotros siempre hablamos de nuestra razón de existir, de nuestro propósito, pero ni siempre profundizamos en todas las cosas que una frase habla, qué significa todo esto para nosotros. Y nuestro propósito empieza hablando, nosotros ahorramos dinero a la gente para ayudarles a vivir una vida mejor. Entonces, vamos a entender un poco cuál es la relación de este propósito con lo que estamos haciendo acá. Porque nosotros queremos ser una empresa regenerativa, y dentro de la empresa regenerativa hay varios capítulos. Hablamos, hablamos en el evento anterior, hablamos de sustentabilidad. Hoy vamos a hablar de oportunidad, de comunidad, y también está toda la parte de ética e integridad. Pero vamos a empezar, nosotros. Somos más de 230 mil asociados y asociadas en México y Centroamérica. Y somos más de dos millones de asociados en todo el mundo. Y además de esto, tenemos... ¿Rolo? Ok. Quizás no se puede usar el mismo chat que el CEO. A ver. Somos... Pero no podemos hacer esto solo. Tenemos que contar con la ayuda de todos. Y esto es una de las razones del evento. Para reconocer, agradecer a todos que se juntan con nosotros en esto. Pero también para estimular que más gente se suba a ayudar. Entonces, nosotros ahorramos dinero a la gente. Ahorramos dinero a la gente. Con nuestra política de precios bajos todos los días. Ayudada por la política de costos bajos todos los días. Ayudamos que la gente gaste menos dinero para adquirir las cosas que quiera adquirir. Y con esto pueda comprar más cosas que necesita y que quiera. Y ahí entra la parte más importante. Para ayudarles. Para servir. Y tenemos este concepto de líder servidor. Este es el propósito más grande. Servir a la gente. Ayudar a la gente. Y en todo lo que hacemos todos los días, no nos podemos olvidar que esta es nuestra razón de existir. Esta es la parte clave. Servir a la gente. En todo lo que hacemos. Esta es la clave para ser un de los de todos. Esta es la clave para alcanzar nuestro propósito. Y queremos servir a la gente. Para que la gente viva una vida mejor. Además de vender por menos, queremos sacar fricción de la vida de la gente. Queremos ayudar que la gente gaste menos tiempo para comprar las cosas que necesita y quiere. Sacar toda y cualquier fricción. Pero esto va más allá de esto. Una vida mejor se alcanza con más salud. Y estamos metidos en ayudar en la salud de la gente. Una vida mejor se alcanza también con acceso a servicios financieros. Una vida mejor se alcanza con un mejor planeta. Una vida mejor se alcanza con más oportunidad. Una vida mejor se alcanza trabajando junto con la comunidad para hacer las cosas mejores. Y una vida mejor se alcanza con integridad y ética. Y es por eso que estamos acá. Porque somos un montón de gente trabajando juntos. Y la suma de los esfuerzos entre asociados y asociadas, proveedores, clientes, ONGs, gobierno, es mucho más grande lo que podemos hacer solo. No gracias a todos que nos ayudan diariamente a hacer con que la gente viva mejor y sigamos evolucionando. Hay aquí también los datos de lo que hemos hecho. Y hemos hecho mucho, mucho. Y aquí solo de los temas que vamos a tratar hoy, mira la cantidad de cosas que hemos logrado. Entonces es un reconocimiento para la gente que hace esto todos los días. Que nos ayuda a llegar. Sin embargo, no es suficiente. Aún no estamos contentos. Hay mucho, mucho más por hacer. Entonces, como siempre hacemos, un minuto de reconocimiento, de felicitación, de agradecimiento. Y todo el resto del día para tratar de ver cómo juntos podemos hacer mejor. Ahora invito a Christian para que dé seguimiento del evento. Gracias a todos y todas. Claro, muy de acuerdo, Gui. Y muy buenos días a todos los que hoy día se conectan y están aquí presentes en este auditorio. Y entrando un poco en materia, nuestra estrategia de regeneración, como ustedes saben, cuenta con cuatro grandes pilares. Sustentabilidad, oportunidad, comunidad y ética e integridad. En mayo del inicio de este año tocamos el concepto de sustentabilidad y hoy día vamos a profundizar un poco más en el concepto de oportunidad y comunidad. ¿Y a qué nos referimos con el concepto de oportunidad? Gui algo comentó, ¿no es cierto? Y oportunidad habla de brindar oportunidades de acceso y desarrollo a todos nuestros asociados y proveedores. Para nuestros asociados y asociadas es generar trabajos dignos y apoyarlos en su crecimiento personal, tanto personal como en lo profesional, siempre impulsando que tengan un balance de vida. Respecto de nuestros proveedores y pequeños productores, es abrir canales de comercialización para su crecimiento, fortaleciendo nuestra relación y el desarrollo con todas las economías locales donde operamos. Y para ambos, promover espacios diversos, seguros e incluyentes. En relación con la comunidad, nuestra cercanía, como sabemos, con los más de 5 millones de clientes y socios que nos visitan diariamente, nos hace tener un rol fundamental en esta materia. Nuestras tiendas están a tan solo 10 minutos del 85% de la población de México. Y esto es una tremenda responsabilidad para todos nosotros, ya que debemos convertirnos en un vecino valioso para la comunidad, que entiende sus necesidades y da acceso a productos y servicios de calidad. Por ello, tal como mencionaba allí, no se puede hacer de otra forma, sino que invitar a todo este grupo que está aquí presente, más los que nos están viendo en la pantalla, a que avancemos juntos en este camino hacia la regeneración. Ahora, me gustaría darle la palabra a Isela Hernández para que nos comparta brevemente la propuesta de valor que estamos ofreciendo a todos nuestros asociados y asociadas. Bienvenida, Isela. Muchas gracias, gracias, Cristian. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Y nuestra ambición es clara, convertirnos en una empresa regenerativa. Una parte fundamental para lograrlo es colocar a nuestros asociados y asociadas en el centro de nuestras decisiones. Para lo cual, contamos con una propuesta de valor que por sus siglas conocemos como PRODI. ¿Y qué es PRODI? Son cinco promesas hechas para nuestra gente. Propósito, reto, oportunidad, disfrute e inclusión. ¿Qué es propósito? Lograr que Walmart sea el lugar donde trabajamos con un propósito para apoyar a nuestras comunidades y trabajar por un planeta mejor. Reto, ¿a qué hacemos que las cosas sucedan y nos reinventamos cuando es necesario? Oportunidad, ofrecemos a nuestros asociados y asociadas oportunidades para su crecimiento, tanto personal como profesional. Para ello, contamos con diferentes programas de capacitación para que potencialicen su talento. Disfrute, creamos un ambiente de colaboración, de escucha, de ayudarnos unos a otros y donde reconocemos y celebramos cada logro obtenido. Inclusión, este también es el lugar donde valoramos y vivimos la diversidad de nuestro talento como una fortaleza que nos hace líderes en el mercado en temas de inclusión. La diversidad nos hace más sensibles a las necesidades de nuestros clientes y socios y a la vez nos permite tener en nuestros equipos diferentes perspectivas y una visión más innovadora. Estamos muy comprometidos en crear espacios donde nuestros asociados y asociadas se desenvuelvan de manera auténtica y puedan desarrollar su máximo potencial en un ambiente inclusivo. Para ello, contamos con un consejo consultivo de diversidad conformado por líderes de nuestro negocio. Nuestra estrategia de diversidad e inclusión está enfocada en cuatro pilares. El primero es talento con discapacidad. El segundo, equidad de género. El tercero, comunidad LGBT+. Y el último, no discriminación. Y todo esto es posible gracias a nuestros asociados y asociadas porque somos una empresa de gente. Y son ellos los que hacen que Walmart sea el mejor lugar para hacer crecer y pertenecer. Sin duda, este es el lugar. Ahora le doy la bienvenida a Erika para que nos platique más sobre los logros que hemos alcanzado a lo largo del camino para generar espacios incluyentes. Muchas gracias, Gisela. Buenos días a todos. Me da muchísimo gusto saludarles a ustedes, a los que nos están viendo también en esta transmisión. Compartirles que nos sentimos muy orgullosos del camino que hemos recorrido para asegurar que la diversidad, la equidad y la inclusión sean una realidad para nosotros y que realmente permeen toda la compañía. Y tenemos grandes logros. Por ejemplo, 40% de las posiciones ejecutivas son ocupadas por mujeres. También tenemos más de 10 mil asociados y asociadas que nos han compartido que son parte de la comunidad LGBT+. Y contamos con más de 6 mil asociados y asociadas con alguna condición de discapacidad. Estamos convencidos que al tener una fuerza laboral diversa, eso nos va a permitir tener un mejor entendimiento de nuestros clientes, nuestras clientas y así poder servirles mejor y satisfacer sus necesidades. Nuestro compromiso es continuar promoviendo la diversidad, la equidad y la inclusión en Walmart, pero también más allá. Por ello, hemos implementado ajustes en la infraestructura de nuestras tiendas y de nuestros clubes para que sean más accesibles para todos y para todas. Por ejemplo, estamos poniendo superficies podotáctiles adentro y afuera de nuestras tiendas para personas con discapacidad visual. También tenemos botones de asistencia, los mostradores de farmacia y de servicio al cliente y así como las bandas en líneas de caja tienen una altura que es accesible para todos. Y contamos también con cajones de estacionamiento para personas con alguna discapacidad o también para embarazadas. Tenemos rampas de acceso, pasillos diseñados, de tal manera que siempre aseguremos que puede circular una silla de ruedas. Implementamos también elementos en los baños como la altura de los espejos, la altura de los lavabos, cambiadores de pañales y, por supuesto, barras de seguridad. Hoy nuestro compromiso es impactar de manera positiva en todos los entornos en los que operamos, para que seamos 100% incluyentes. Sin embargo, nuestro compromiso no es sólo interno, sino también sabemos que juntos podemos traspasar barreras e impactar positivamente en los entornos donde operamos. Y para profundizar más al respecto sobre este tema, nos va a acompañar Ceci de la Vega, cofundadora de AGB Consultores. Bienvenida, Ceci. Muchísimas gracias, Erika, por esta invitación. Cuando hablamos de diversidad e inclusión, tal vez te preguntes por qué nuestras acciones suelen focalizarse en algunas diferencias. Por ejemplo, el género, la orientación sexual, la identidad de género, el nivel de discapacidad, etc. Y tal vez no tanto en otras diferencias que también tenemos, como la religión, la nacionalidad, puede incluso ser el Estado civil, de las cuales no hablamos tanto. Esto se debe a que las acciones de inclusión buscan ser equitativas. ¿A qué nos referimos con esto? Buscamos primero reconocer que somos diferentes, que hay diferencias y los seres humanos no somos iguales. Segundo, una vez que identificamos las diferencias, hay que reconocer el impacto que estas diferencias pueden estar teniendo en la generación de igualdad de oportunidades y espacios de inclusión. Y una vez que hemos visto que las diferencias impactan e importan, empezamos a generar acciones al respecto. En nuestra realidad, encontramos que el talento femenino, las mujeres, las personas que viven con discapacidad, las personas de la población LGBT+, los adultos mayores, por ejemplo, forman parte de estos colectivos que suelen estar en situaciones de vulnerabilidad. Es decir, que sistemáticamente en nuestro entorno les consideran menos y han llevado históricamente menos oportunidades. Por eso es tan importante que las acciones de inclusión se centren en equiparar esas oportunidades, digamos que empavimentar el camino para que entonces ya podamos participar en igualdad de condiciones. Todas las personas somos únicas. Es muy importante que valoremos y aprovechemos, incluso capitalicemos estas diferencias, siempre en entornos de equidad y respeto. Quiero felicitar a Walmart por los pasos que han dado y que siguen dando para generar estrategias claras, serias y robustas de diversidad, equidad e inclusión. Muchas gracias, Ceci, por compartir con nosotros. Y ahora quiero darle la bienvenida a Enrique Pellico, nuestro vicepresidente de Supply Chain, para que nos platique cómo se vive la diversidad e inclusión desde nuestros centros de distribución. Adelante, Enrique. Muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes. En Walmart de México y Centroamérica estamos convencidos que el valor de las diferencias es lo que nos hace fuertes. Soy Enrique Pellico, vicepresidente de Supply Chain, y los saludo desde nuestro centro de distribución en Cautitlán. Continuando la conversación, para asegurar una experiencia 100% incluyente, es necesario contar con acciones que marquen la diferencia para mejorar la calidad de vida de las personas. En nuestro CEDIS, hemos logrado una evolución constante para fortalecer la cultura de diversidad, equidad e inclusión. Algunos ejemplos son, primero, promovemos el desarrollo equitativo de nuestras asociadas, impulsando su crecimiento sin algún sesgo de género. Un ejemplo de esto es nuestro programa de mujeres montacarguistas, con el cual impulsamos la participación de mujeres, dándoles la oportunidad de desarrollarse en posiciones que erróneamente se creían masculinas. Otro ejemplo es nuestro transporte inclusivo. Este beneficio suma la calidad de vida y al día a día de nuestro talento con discapacidad, brindando ruta con vehículos adaptados para las distintas condiciones de discapacidad que faciliten la libre movilidad. Cuenten con nuestro compromiso para continuar generando espacios inclusivos. De vuelta contigo, Bob. Enrique, muchísimas gracias por compartirnos estos ejemplos de inclusión y por ser grandes aliados en todos estos programas en nuestros CEDIS. Muy buenos días, yo soy Bob López y soy subdirector de Cultura, Diversidad y Criada e Inclusión y estoy súper contento de estar con ustedes el día de hoy compartiendo algunas iniciativas que implementamos para seguir generando espacios de inclusión. Por ejemplo, el año pasado entregamos más de mil chalecos para nuestro talento con discapacidad auditiva con la leyenda, Hola, no te puedo escuchar, pero sí te puedo ayudar. Con esto, estamos mejorando su experiencia dentro de la compañía, pero también para nuestros clientes y clientas. Asimismo, en Bodega Horrera nos adaptamos a las lenguas indígenas de diversas comunidades, traduciendo nuestra señalización y estos ejemplos de verdad me hacen sentir muy orgulloso de ser parte de esta organización. Acompáñenme a darles la bienvenida a Erika García, quien es parte del equipo de Supply Chain y nos va a contar su experiencia de trabajo y desarrollo dentro de la compañía. Adelante, Erika. Claro, Bob. Para mí es un gusto formar parte de esta gran familia. Llevo un año y medio y cada día aprendo más y más. Me gusta que todo el tiempo hay nuevos retos, que soy parte de ellos. En esta compañía no solo te pagan y ya, aquí adicional, todos los días aprendemos, contribuimos y disfrutamos lo que hacemos. Aquí lo encontré todo. Calidad humana, un buen ambiente laboral, oportunidades de desarrollo personal y profesional, capacitación constante. En fin, este es el lugar. Yo entré a la compañía como auxiliar especializado en la parte de Delibris. Ahí comenzó mi historia. Después, fui supervisora y cambió para bien mi visión de esta empresa, pues el contacto directo con mis asociados y asociadas contribuyó a que nos fortaleciéramos más como equipo. Actualmente, formo parte del equipo de People y soy responsable de la comunicación de Fulfillment Center México. Hoy estoy convencida de que Walmart de México y Centroamérica es el mejor lugar para hacer, crecer y pertenecer. Este es el lugar donde no hay imposibles y los sueños se hacen realidad. ¡Wow! Muchísimas gracias, Erika, por compartir tu experiencia. Sin duda, ejemplos como el tuyo nos retan y nos motivan a seguir generando espacios de inclusión para todas y todos. Hablar de diversidad es hablar de equipos que sean 100% libres de expresarse en un ambiente seguro. La orientación sexual, la identidad y la expresión de género son temas que conviven todos los días en nuestro ambiente laboral. Y por ello, sensibilizamos y capacitamos a nuestros equipos para que impulsen la inclusión. Nuestro objetivo es asegurar ambientes donde puedan desarrollar al máximo su potencial. El día de hoy, nos acompaña Sergio Ulloa, quien ocupa una subgerencia en Centroamérica y es una persona no binaria. Sergio, compártenos tu experiencia de trabajar dentro de Walmart. Claro, con mucho gusto les comparto. Para empezar, es permanente. La cultura e inclusión de Walmart está presente durante todo el año. No se encuentra limitada únicamente al mes oficial de junio. Pueden encontrar charlas, webinars, recordatores constantemente, incluso referencias visuales dentro de la oficina. Al respecto, es además un mensaje integrado dentro de la fuerza corporativa de Este es el lugar, donde puede ser vos en este caso, lo que garantiza que sea parte de nuestra cultura organizacional durante todos los días. En segundo lugar, es universal. Es además un mensaje que constantemente transmitió a nuestros líderes y a las personas que estamos impusiendo de liderazgo, más allá de los colegas de recursos humanos. Los comités de diversidad e inclusión están compuestos por alto rango de subdirectores, directores y VIPs, y eso ha garantizado que el mensaje baje a todos, a todas, a todos en nuestra compañía. Y finalmente, es visible. Fuera del pilar LGTQ+, hay decenas de personas con discapacidad contratadas en nuestra compañía, y es probablemente el empleador que ha observado con mayor número de personas contratadas pertenecientes a este grupo. Más que enviar mensajes, Walmart ha probado trabajar a través de acciones en su foco de inclusividad. Walmart me ha dado la oportunidad de participar activamente en los pilares de diversidad e inclusión, lo cual definitivamente te ayuda a sentirte cómoda y bienvenida dentro de la corporación. Se nota que hay un compromiso real de los líderes por crear espacios seguros e inclusivos, y eso lo notas en el día a día de las relaciones con tus colegas. Yo personalmente he visto también cambios en muchas personas ajenas a esto, hacia aprender, informarse y mejorar su comunicación entre pares. También sé y noto, además, que otras personas pertenecientes al pilar queer están siendo ellas mismas en su día a día, en parte gracias a la integración de la vida en oficina con el trabajo a la distancia. Muchas gracias, Sergio. Pues para mí ha sido un honor ser parte de esta jornada de inclusión, acompañada de todos ustedes, escuchando la voz de nuestros asociados, de nuestras asociadas. Y bueno, es verdad que aún tenemos muchos retos por delante, pero con su apoyo vamos a seguir haciendo de Walmart de México y Centroamérica el mejor lugar para hacer crecer y pertenecer. Ahora, acompáñenme por favor a ver el siguiente video y posteriormente escucharemos de nuestros líderes y proveedores cómo se vive la diversidad, la equidad y la inclusión en nuestra cadena de valor. Muchas gracias. 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 Estamos trabajando de la mano con nuestros más de 86.000 proveedores. Adoptamos un enfoque de creación de valor compartido y nos esforzamos por ayudar a que nuestros proveedores prosperen, identificando oportunidades para que crezcan con nosotros, construyendo así una cadena de suministro responsable e inclusiva que refleje tanto nuestros valores como las necesidades de nuestros clientes. Estamos convencidos que una cadena de suministro diversa nos permite ofrecer productos de mejor calidad y variedad a las comunidades a las que servimos. Muy, hola. ¿Buenos días? Ahí vamos. ¿Cambio? Hola. Sí, bien. Bueno, muy buenos días a todos. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Hemos escuchado recién cómo vivimos la cultura de diversidad, equidad e inclusión dentro de la compañía, buscando también cómo impactar en nuestra cadena de valor, ya que son una pieza medular de nuestro negocio. Por ello, nos enfocamos en ayudar a que nuestros proveedores prosperen identificando oportunidades de crecimiento con nosotros, construyendo así una cadena de valor inclusiva. Esto nos permite ofrecer productos de mejor calidad y variedad para las distintas necesidades y gustos de cada cliente. Somos un habilitador para que los proveedores tengan acceso a los más de 5 millones de clientes y socios que nos visitan diariamente. Esta escala nos ha permitido utilizar nuestro poder de compra como una herramienta de desarrollo en dos sentidos. Primero, para poder desarrollar a pequeños proveedores. Y segundo, para poder apoyar a pequeños productores del campo en condiciones vulnerables. Hoy en día, establecemos relaciones más allá de un plano comercial con nuestros proveedores, ya que integramos la cultura de diversidad como parte de la esencia de nuestra relación comercial y forma de trabajo. Y para conocer más sobre las diferentes plataformas de desarrollo que hoy tenemos, hoy nos acompaña un grupo de invitados quienes nos van a ayudar a contar su experiencia y trayectoria. Así que empezamos con ustedes, Gisela y Eloy. Bienvenidos. Muchas gracias, Dolores. Gracias, bienvenido Eloy también. Bueno, déjenme compartirles un poco esta historia. Les voy a dar un poco de contexto, qué pasa en nuestro país. En México tenemos más de 43% de la población que vive en pobreza. Por otro lado, las oportunidades del campo están muy limitadas y no logran retener a las poblaciones. La pobreza urbana se complica con la migración y la hace muchísimo más dura para la gente que vive en ella. Vean este dato. En 1950, el 58% de la población trabajaba en el campo. Hoy, solamente el 13%. La edad promedio es de 58 años. Y el 68% del campo está en manos de pequeños productores, pero solamente producen el 40% del consumo nacional. Y por otro lado, pasan hasta siete manos entre el pequeño productor y las grandes empresas para llevar el producto. Y ahí está nuestra posibilidad. Entendiendo este rol de habilitador, hemos creado un programa de acceso a mercados para pequeños productores agrícolas, cuyo propósito es tender ese puente entre las empresas y los pequeños productores. Enseñándoles cómo pueden realmente preparar su producto, su producción y a sus empresas para llevar el producto a nuestras puertas. Y con eso, hemos logrado que el ingreso crezca 81% a tan solo tres años de lograr la capacitación y el empleo más de un 20%. Y con ello, quiero darle la bienvenida a Eloy. Eloy, muchas gracias por estar aquí. Él representa un grupo de pequeños productores, de su proma, que está en la zona de La Laguna y nos va a contar el día de hoy un poco su historia. Platícame un poco, cuál ha sido su experiencia, cómo vivían antes, cómo viven hoy, no solamente a nivel personal, sino también como empresa. Ok, buenos días. Y sí represento un grupo de La Laguna, en cuestión de melones y sandías. Y pues antes del programa, en los empaques, se empacaban en el suelo prácticamente, los empacadores fumaban y comían en los lugares de trabajo. Entonces, era un desorden total. Hoy en día nosotros hemos cambiado muchísimo como empresa, porque hoy en día tenemos un empaque prácticamente cerrado, en donde llevamos a cabo todas las prácticas de inocuidad. Y aparte, empacamos y le damos un plus perfecto a los melones y sandías. Entonces, ha sido un cambio muy drástico para nosotros. Y en mi vida personal, antes había mucha incertidumbre, porque pues sí, no teníamos precios seguros, acudíamos mucho a los préstamos y todo eso conllevaba muchos intereses. Y hoy en día estamos más seguros y tenemos más certidumbre, porque hoy en día tenemos un comprador seguro y un comprador confiable, formal. En cuestión de precios en la región, nosotros llevábamos nuestros productos a las meloneras, que era un punto de reunión de los productores, ahí llegaban los intermediarios y nos pagaban a como ellos querían. Todos los días era de, era cómo me pagan hoy, era cómo me pagan mañana, entonces era algo de nunca acabar. Hoy en día no, estamos mucho más seguros, porque tenemos un precio seguro. Y en cuestión de aprendizaje que hemos tenido en producción, hemos aprendido a producir sandías de 5 a 10 kilos, cuando antes hacíamos unas sandías exageradamente grandes, entonces hemos aprendido distancias, hemos metido también variedades nuevas de larga vida en aquel. Entonces yo creo que sí, esto ha sido un cambio muy importante. Hoy nuestros melones y sandías hacen presencia en todos los sedes de Walmart del país, entonces sí, estamos muy orgullosos de esto. Y gracias, gracias Fundación Walmart, gracias Gisela, gracias Walmart por el apoyo que nos han dado y que esto siga. Y un mensaje también para mis productores, hay muchos productores que no están dentro del programa, pues que confíen, que confíen en los programas que ustedes nos ofrecen. Gracias. Muchas gracias Eloy por estar aquí. Felicidades al grupo también, por todo el trabajo. Muchas gracias Eloy, y me encanta escuchar esto de primera persona, y siempre nos hace sentir bien ver cómo podemos ayudar, y sabemos que todavía tenemos mucho más por hacer. Sin duda han recorrido un gran camino y eso nos emociona. En Walmart estamos conscientes de que la escala de nuestra compañía, como lo escuchábamos recién Eloy, también trae consigo una gran responsabilidad. Por eso buscamos trabajar en generar estas oportunidades de desarrollo y acceso a mercados para nuestros proveedores, y también promoviendo la innovación productiva local y el crecimiento de las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Por eso otro ejemplo de nuestras plataformas de desarrollo es el programa Adopto una Pyme, a través del cual apoyamos a nuestros pequeños y medianos proveedores, y el principal objetivo es que cuenten con una visión más amplia del negocio por medio de capacitaciones, mentorías, que les permitan mejorar su desempeño y también fortalecer su estrategia comercial. De esta manera contribuimos a que estos pequeños y medianos empresarios desarrollen capacidades operativas, financieras, logísticas, y que les permita el incremento de ventas. Durante todo el año de la participación en el programa, los proveedores reciben capacitaciones enfocadas en habilidades técnicas, comerciales y de negocios impartidas por asociados y asociadas expertos de Walmart. También cuentan con la asesoría de los compradores por el que fueron adoptados, y en conjunto establecen este plan de crecimiento y ventas real alcanzable y transparente. Hoy podemos decir con orgullo que empezamos este programa en el año 2014. Ya van siete generaciones del programa, donde apoyamos a más de 350 proveedores, los cuales han incrementado sus ventas con más de 12.800 productos. Así que el día de hoy estamos muy contentos de darle la bienvenida a Marisa Treviño, Key Account Manager de Morama, para que nos cuenten en primera persona su experiencia y trayectoria en el programa. Bienvenida, Marisa. Gracias, Dolores. Muchas gracias. Yo feliz de estar aquí. Bueno, pues primero que nada les platico un poco sobre Morama. Morama es una empresa regiomontana fundada por dos mamás, Denise y Sofía, que están buscando alimentos saludables para su familia. Es por esto que en Morama ofrecemos alimentos ricos, nutritivos y saludables, que sirven como una alternativa a los productos que más nos gustan, como los hot cakes, los pasteles, los brownies. Y bueno, somos una empresa que está certificada como woman owned, y en donde se impulsa muchísimo el talento femenino, tanto que el 85% de las personas que trabajan en Morama está conformado por mujeres. Y bueno, empezamos nuestra relación comercial con Walmart en el 2019, con cuatro productos en piso de venta. En el 2020 fuimos seleccionados para participar en el programa de Adopte a una Pyme, y fue ahí en donde se nos dio la capacitación y se nos dio el alcance que necesitábamos para fortalecer nuestro negocio. Gracias a esto, al día de hoy ya tenemos 11 productos en piso de venta, y estamos en casi 400 tiendas a nivel nacional, y pues sabemos que todo esto ha sido gracias a la confianza que han tenido los compradores en nosotros, y a la aceptación del cliente de Walmart hacia nuestros productos. Para Morama estamos seguros que esto es tan solo el principio, y seguiremos innovando y ofreciendo alternativas saludables de alimentos que más nos gustan para todas las familias mexicanas. Muchas gracias Marisa, cuenten con nuestro apoyo para seguir creciendo juntos, y ahora quiero darle la bienvenida a Yolanda Fernández y a Mario Guillén, quienes nos van a hablar sobre otra de nuestras plataformas de desarrollo que contribuye a fortalecer el campo y los productores centroamericanos. Muchas gracias Dolores, es increíble escuchar de nuestros proveedores los impactos positivos que en conjunto estamos escalando en la sociedad. Estamos convencidos de que generando el valor compartido, beneficiaremos a nuestras comunidades y a nuestros proveedores, y a nuestra compañía. Hoy les quiero platicar de un programa de alto impacto que tenemos en Centroamérica, Tierra Fértil. Este es un programa a través del cual buscamos apoyar a los pequeños y medianos productores agropecuarios, generando oportunidades de acceso a un mercado seguro, compras directas, asesoría, inversiones, y brindando acompañamiento técnico a través de visitas de nuestro equipo en campo. Acceso a la tecnología, promoviendo la agricultura sostenible y gestión del conocimiento, todo esto en alianzas con la academia en toda la región. De enero a la fecha, el total de compras a nuestros productores es de 63 millones de dólares y los productos representaron el 69% de las frutas, verduras y granos vendidos en nuestras tiendas de diferentes formatos en Centroamérica. Al ser un programa integral, no solo se impacta positivamente al productor, sino también a sus familias. Hemos beneficiado a más de 13,200 familias centroamericanas por medio de la compra directa a más de 650 pequeños y medianos productores agropecuarios. También, el programa ha sido una sólida plataforma para generar empleos dignos y formales. A la fecha, se han generado 12,111 empleos. Y podría seguir platicándoles sobre este valioso programa, pero qué mejor que escuchar de viva voz de uno de nuestros productores. El día de hoy, queremos presentarles a Mario Guillén, ahora un agroempresario de la zona de las pilas Chalatenango, en El Salvador. Platíquenos, Mario. ¿Cómo fue cuando ingresó con Walmart? ¿Cuál fue el apoyo que recibió? ¿Qué significa el programa Tierra Fértil para usted y para los pobladores en la zona de las pilas? Un saludo para todos. Mi nombre es Mario Guillén, soy productor de Walmart, El Salvador. Quiero contarles un poco de la experiencia que hemos tenido hace cuatro años, que empezamos a trabajar con el proyecto Tierra Fértil. Antes éramos agricultores informales, éramos desordenados, y cuando conocimos el programa, ellos nos han enseñado mucho. Nos han donado unos invernaderos para poder producir hoy en el tema de invierno, que es complicadísimo, y nos han financiado un proyecto de fresa hidropónica, y nos han ayudado con unas capacitaciones. Somos los únicos en El Salvador que estamos haciendo esto, y eso gracias a Walmart y al proyecto Tierra Fértil. Empezamos trabajando con cuatro mujeres, porque antes en la zona de las pilas nunca había oportunidad de empleo para las mujeres, y gracias a nosotros y al programa Tierra Fértil, empezamos a darles trabajo a mujeres. Empezamos con cuatro mujeres, mandando 50 cajitas de productos, y hoy en día tenemos 20 mujeres trabajando en la planta de empaque, y alrededor de 100 agricultores, y estamos mandando 2.000 cajas a la semana. Tierra Fértil nos ha ayudado muchísimo, porque en la zona donde nosotros se han desarrollado muchas familias, darles las gracias al programa Tierra Fértil, porque sin ellos no lo hubiéramos podido lograr. No es fácil, el camino no es fácil, pero tampoco imposible. Gracias a ellos, al programa, hemos salido adelante, y muchas familias de las de nosotros están saliendo adelante. Bien, bueno, muchas gracias. Muchas gracias Eloy, muchas gracias Marisa, muchas gracias Mario por acompañarnos el día de hoy y compartirnos estas experiencias que son tan inspiradoras para nosotros. Sin duda nos han enseñado que en equipo siempre se puede lograr más, y que podemos enfrentar los diferentes retos sociales que vivimos hoy en la actualidad. Ahora, quiero pasarle la palabra a Raúl, Ignacio, Beatriz y Héctor, quienes nos van a hablar sobre otras acciones que realiza la compañía para poder atender desigualdades sociales y generar oportunidades diversas de acceso. Muchas gracias, bienvenidos. Muchas gracias Dolores, buenos días. Una de las prioridades de nuestra empresa es ganar en descuento, para ayudar a las familias en México a ahorrar dinero y vivir mejor. Y para llevar a cabo nuestro propósito, estamos resolviendo grandes puntos de dolor de nuestros clientes. Uno de ellos es precio. 40% de la población en México no tiene acceso a la canasta básica con sus sueldos actuales. Nuestros clientes son muy sensibles al precio. Por eso, al otorgarles acceso a nuestros precios bajos, logramos que nuestros clientes puedan hacer rendir al máximo su presupuesto limitado. Otro punto de dolor es transporte público. Solo 3 de 10 clientes tienen transporte propio y utilizan el 11% de su ingreso disponible hacia el transporte público. A través del acceso a la proximidad de nuestras tiendas y al acceso omnicanal, que lo escucharán de Ignacio, estamos ayudándole a los clientes a resolver este punto de dolor de transporte. Otro acceso, otro punto de dolor, es el acceso a servicios digitales y financieros, donde anteriormente eran muy costosos o no tenían el acceso nuestros clientes. Es por eso que hoy día estamos logrando expandir nuestro acceso a servicios financieros y digitales. Sabían que más de la mitad de la población en México no tiene acceso a internet y más de la mitad tampoco tiene acceso a servicios financieros como crédito. Es por eso que a través de la confianza que tienen los clientes con Mamalucha, vemos que Bodega Horrera es el puente de acceso a otorgarle a nuestros clientes productos y servicios financieros y digitales al precio más bajo del mercado. Y ahora déjenme platicarles con Ignacio, para que Ignacio nos platique el acceso a la economía de los clientes digitales en Bodega Horrera. Gracias, Raúl. Con gusto les comento que durante la pandemia realmente entendimos que el valor que tenía para nuestros clientes poder hacer pedidos de productos para el hogar a precios bajos, con entrega a su casa, por lo que decidimos apostar por la digitalización. Nuestros clientes confían en Bodega Horrera, una de las marcas más queridas de México. Les ofrecemos compra en línea y entrega a domicilio con una promesa de entrega para el mismo día o hasta en 48 horas, según su preferencia, con múltiples opciones para pagar. Eso puede ser tarjeta, tarjeta de crédito, tarjeta de crédito, pago en efectivo y hasta vales de despensa. Este año ampliaremos el servicio de despensa a tu casa al doble de la cantidad de tiendas y lanzaremos el servicio en Mi Bodega Horrera, cubriendo el 50% de las áreas comerciales. Algunos de nuestros clientes, especialmente los más sensibles al precio, dependen de los créditos para comprar sus artículos de mercancías generales. Hoy, las ofertas de crédito disponibles realmente tienen tasas mayores hasta incluso el 85% y a veces los clientes terminan pagando hasta el doble por un producto. Nosotros queremos ofrecer soluciones fáciles, amigables y de bajo costo para todos nuestros clientes. Uno de los programas es Compre Ahora y Pague Después en los kioscos de e-commerce en Bodega Horrera. Otro ejemplo es Credit Bodega, la primer tarjeta de crédito enfocada en un perfil no bancarizado, sin historial, como amas de casa y estudiantes. Tenemos el objetivo de proveer soluciones financieras digitales a través de productos que faciliten la inclusión financiera de todos nuestros clientes. Ahora, en términos de conectividad, Betty, cuéntanos cómo nos ayudamos a las familias mexicanas. Gracias, buenos días. La conectividad es uno de los servicios más valorados que puede ofrecer un retailer y también es uno de los principales gastos de nuestros consumidores. Con Byte, nuestro servicio de conectividad móvil e internet accesible e incluyente, buscamos brindar a las familias mexicanas la posibilidad de estar conectados al mejor precio posible. Hasta ahora, hemos proporcionado conectividad a más de cuatro millones de clientes, ayudándolos a acceder a los beneficios de la economía digital y recompensándolos con megas por sus compras. Asimismo, ampliamos los beneficios de la conectividad a nuestra cadena de valor. En 2020, a través de Fundación Walmart, entregamos equipos Byte con planes accesibles a pequeños productores agrícolas, fomentando el acceso a la tecnología y la conectividad. Nuestro objetivo es habilitar digitalmente a 25 mil agricultores en 2030. Es muy alentador llevar nuestra propuesta de valor de precios bajos, más allá del retail, a través de la economía digital. Héctor, por favor, cuéntanos cómo SAMS cuenta acceso, proporciona acceso a nuestros socios. Gracias. Claro, Betty. La membresía de SAMS Club y sus beneficios le da acceso a todos nuestros socios a precios bajos por volumen para que puedan vivir mejor. Nuestros socios, en su mayoría son familias, son compradores inteligentes que buscan productos de calidad al mayor valor por su dinero, siempre están comparando para hacer rendir su economía y poder compartir con sus seres queridos. También sabemos que muchos de ellos tienen un negocio. Al comprar con nosotros presentaciones en grande, al mejor precio por volumen, les permitimos ser rentables y dar productos de alta calidad a todas sus comunidades. Algo en lo que estamos muy enfocados es el dar acceso a precios disruptivos en los lugares en donde estamos. Hemos hecho una gran inversión en precio en categorías clave para lograr que más socios se vean beneficiados. También trabajamos todos los días para hacer más eficiente su tiempo, al entregarles en menos de 24 horas sus productos a domicilio, ahorrándoles los costos de traslado y si van al club, pueden hacerlo rápido con Scan & Go. Les damos la opción de comprar cuando quieran y como quieran. Y a nuestros socios plus, les brindamos acceso a todavía más beneficios, como el 2% de bonificación en todas sus compras, envíos gratis y limitados y descuentos en establecimientos fuera del club. Todo esto colabora para que Lucy y su familia puedan vivir mejor. Ahora acompáñenme a darle la bienvenida a Flavio Cotini, quien nos platicará qué más estamos haciendo en Centroamérica para servir a las comunidades. Bienvenido, Flavio. Muchas gracias. Es un placer saludarlos. Qué gusto estar con ustedes para platicar cómo en el martes de Centroamérica estamos comprometidos en reducir el hambre en la región. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante, sobre el desperdicio de alimentos y la seguridad alimentaria. Según la FAO, 702 millones de personas en el mundo padeceron hambre en 2021. Y de acuerdo a la ONU, el 17% de los alimentos disponibles para el consumidor son desperdiciados. Para el Walmart, contribuir con la seguridad alimentaria de las comunidades es un eje prioritario. En Centroamérica somos socios fundadores y principales donantes de los bancos de alimentos en los cinco países en que actuamos. A junio de este año, hemos donado casi 3.800 toneladas de alimentos y también productos de primera necesidad, alcanzando alrededor de 350.000 personas en Centroamérica. Sin embargo, la situación todavía es crítica y trabajamos con diferentes aliados para fortalecer y ampliar el sistema de bancos de alimentos en la región. En 2020, desarrollamos la campaña Impacto Colectivo por la Alimentación, invitando también a nuestros proveedores a participar en la donación en especie a los bancos de alimentos de la región. Y desde su inicio, han entregado casi 180 toneladas que beneficiaron a más de 140.000 personas en la región centroamericana. Para conocer más del tema, ahora nos vamos a enlazar al Banco de Alimentos en Costa Rica con su directora ejecutiva, Francia Linares, que nos comentará sobre los principales beneficiarios, cuáles son los principales alimentos que reciben, y cómo apoyar su labor. Hola, Francia. Bienvenida. Gracias, Flavio, por la invitación. El Banco de Alimentos de Costa Rica apoya a unas 42.000 personas todos los meses, entre los cuales tenemos niños, adultos mayores, mujeres, personas indígenas y personas también que están en rehabilitación. De la población más importante son los niños. Tenemos 16.000 de ellos que reciben donaciones todos los meses en todo el país. Adicionalmente, apoyamos a 15 ONGs que apoyan a población animal. Recibimos y entregamos mensualmente alimentos de consumo diario, como son arroz, frijoles, enlatados, aceite, harinas y frutas y verduras. La distribución que hacemos, intentamos hacerla lo más justo y equitativo posible, considerando la cantidad de personas que se atienden y el tipo de población que atienden. Una de las formas de colaborar a disminuir el desperdicio es realizar compras inteligentes, compras responsables de alimentos. Adicionalmente, otra forma es contribuir con los bancos de alimentos de su localidad, buscándolos, tratando de hacer voluntariado e inclusive donando alimentos. Francia, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por la labor tan valiosa que usted, en el nombre del Banco de Alimentos, realiza todos los días para cambiar la realidad de miles de personas. Muchas gracias. Ahora Mariano nos va a platicar qué se está haciendo desde México para combatir al hambre allá también. Bienvenido, Mariano. Muchas gracias, Flavio. Y buen día a todas y a todos y a todos los que están conectados de manera virtual. Excelente ejemplo de cómo se combate el hambre en Centroamérica. Y ahora me gustaría hablar un poco de México. La Coneval, según la Coneval, en México hay más de 55 millones de personas que viven en situación de pobreza. Y de estas, más del 60% no alcanza a tener una alimentación adecuada. En algunos casos, solamente teniendo una alimentación al día, o a veces hasta ninguna. Entonces, lo que les quiero compartir con mucho orgullo es que en Walmart de México y Centroamérica nos convertimos en habilitadores para combatir el hambre en la región. Y les quiero compartir algunas de las cosas que estamos haciendo con muchísimo orgullo. Nos queda mucho por hacer, pero estamos muy contentos con lo que hemos avanzado hasta ahora. En primer lugar, mejoramos e implementamos procesos que nos permiten recuperar mucha más mercancía de nuestras tiendas, clubes y centros de distribución. Y también ayudamos con inversión y con entrenamiento a mejorar la infraestructura para reforzar y modernizar a las organizaciones que nos ayudan a mejorar en México la seguridad alimentaria. Apoyamos, por otro lado, a las comunidades que se encuentran en pobreza, con un foco especial en las comunidades indígenas. Los ayudamos impulsando la construcción de huertos, granjas, sistemas de captación de agua pluvial. Y esto los ayuda a tener una mejor alimentación, ayuda a que ellos ahorren dinero y que tengan un mayor ingreso disponible. Y también lo hacemos con una vocación de empoderar a la mujer. Desarrollamos modelos de recuperación de frutas y verduras en el campo, como escuchábamos hace un rato en los testimonios. Esto les ayuda a disminuir el desperdicio de trabajo y de producto de los pequeños productores agrícolas. Y por último, con mucho orgullo, déjenme contarles que desde el 2019 implementamos un programa que busca promover un entorno de bienestar en nuestros asociados. Y lo que busca es donar fruta y pan todos los días a nuestros asociados, contribuyendo con su salud, con una mejor alimentación y con su economía. Entonces, con esto hoy, Walmart es uno de los principales aliados, donativos en especie, del Banco de Alimento de México. Y entonces, por eso, para conocer más, me da mucho gusto presentarles a Mariana Jiménez, la directora de Alianzas Estratégicas del Banco de México. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias, Mariano. Buenos días, bienvenidos a todas y a todos. Voy a empezar comentando que en México producimos suficiente comida para todos y, sin embargo, de entre el 37 y el 40 por ciento de los alimentos, se pierde o se desperdicia a lo largo de toda la cadena de valor. Son más de 30 millones de toneladas las que anualmente terminan en la basura, mientras 28 millones de mexicanos viven en inseguridad alimentaria. Gracias a más de dos décadas de alianza con Fundación Walmart, logramos el rescate y la redistribución de más de 23 millones de kilos de alimentos aptos para consumo humano, reduciendo el impacto negativo de su desperdicio, a la vez que contribuimos a mejorar la seguridad alimentaria de un millón y medio de personas beneficiadas por 48 bancos. Hoy por hoy, el compromiso y la solidaridad de Walmart representa el 89 por ciento de todos los donativos en especie provenientes del retail de la red BAMEX, lo que los convierte en nuestro principal aliado. Nuestra alianza y sus resultados hoy trascienden los donativos en especie. Hoy Walmart fortalece el rescate de verduras y frutas en el campo para dotar de alimentos del más alto valor biológico a los beneficiarios de los bancos de alimentos, además de fortalecer la infraestructura y la capacidad logística de nuestros bancos para que puedan rescatar más y mejor alimento. El hambre hoy es un problema que nos debe preocupar, pero también ocupar a todos, pues frena el desarrollo económico de nuestro país, desde que compromete el desarrollo de las futuras generaciones. Hoy más de 500 mil niñas, niños y adolescentes pueden aspirar a tener una mejor alimentación, gracias a todos los apoyos que recibimos, gracias Fundación Walmart, Walmart de México y Centroamérica, por ayudarnos a que más personas tengan menos hambre. Guau, Mariana, muchas gracias. Un aplauso. Muchas gracias, Mariana, por esta alianza, pero también muchas gracias a todos los que hacen parte de este proceso, los asociados y asociados que trabajan en las tiendas, en los clubes, en los centros de distribución, las distintas organizaciones, la fundación, son muy importantes en hacer que esto sea una realidad. Entonces, sintámonos muy orgullosos de lo que hemos logrado, como escucharon a Mariana, es el donante más relevante en la lucha contra el hambre en la región. Y déjenme darles un número que realmente es impresionante. Hoy, en 2021, a través de las 134 organizaciones civiles con las que tenemos alianzas, a través de las distintas organizaciones, logramos donar a través de las 3.600 tiendas en México y Centroamérica, más de 36.000 toneladas de producto que llegaron a casi 2 millones de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que entonces pudieron recibir ese producto y tener una mejor alimentación. Entonces, ahora quisiera pasarlos con Claudia de la Vega. Claudia, me gustaría que nos cuentes un poquito más qué estamos haciendo para también cuidar a las comunidades de las que formamos parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Este es un gran ejemplo de cómo, en conjunto con la Red de Bancos de Alimentos, luchamos para combatir el hambre en la región. Ahora, hablemos de cómo seguimos aprovechando nuestra escala y cercanía con nuestras comunidades, colocando a su servicio nuestra infraestructura. Por ejemplo, cuando ocurre un desastre natural. Desafortunadamente, derivado del cambio climático, estos eventos son cada vez más frecuentes e impactan a las comunidades con mayor severidad. En Walmart de México y Centroamérica, tenemos el compromiso de apoyar a las personas afectadas por estos desastres en tiempo récord, realizando diferentes acciones con empresas y organizaciones. Un ejemplo de esto es el acuerdo que celebró hace más de 15 años Fundación Walmart de México con la Cruz Roja Mexicana para crear un fondo revolvente de 5.000 despensas que incluyen alimentos básicos y artículos de primera necesidad, para distribuirlos en las comunidades damnificadas a causa de desastres naturales. Esto nos permite apoyar a la población en las regiones más alejadas y en los albergues y comedores que así lo requiera. También construimos lazos de cooperación con gobiernos locales y alianzas con empresas y organizaciones de la sociedad civil para llevar ayuda humanitaria en donde se requiere. Y así multiplicar esfuerzos de la mano de nuestros asociados, asociadas, clientes, socios y, por supuesto, la comunidad. Por ejemplo, este año el estado de Nuevo León sufrió una escasez de agua muy importante que ha afectado la calidad de vida de muchísimas personas. Ante esta situación, hemos colaborado con distintos municipios para atender esta crisis. Y para profundizar más acerca de estas acciones, hoy nos acompaña la alcaldesa Cristina Díaz del municipio de Guadalupe, en Nuevo León. Bienvenida, Cristina. Por favor, cuéntanos acerca de las acciones que se están llevando a cabo en el municipio y cómo, como compañía, pudimos apoyarlos. Agradecemos la invitación de Walmart de México y de Centroamérica para hablar de todas las acciones que se implementaron durante la crisis más severa de agua que hemos subido los habitantes del área metropolitana de Nuevo León. A través de la implementación del programa Coliví, se han entregado durante esta crisis que arreció a partir del 4 de junio 63 millones de litros, de los cuales 500 mil diarios se repartían a través de pipas donde llevábamos agua a más de 550 colonias de nuestro municipio y, por supuesto, se establecieron 140 pinacos, cada uno de 10 mil litros, en lugares estratégicos de nuestro municipio. Hoy estamos en mejores condiciones, pero sin duda, nuestra gratitud por siempre a Walmart de México y Centroamérica por esta acción de haber donado 52 mil litros a las familias que más lo necesitaban. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Sigan contando con nuestro apoyo ante situaciones desfavorecedoras como esta. Este es un claro ejemplo que al crear alianzas podemos multiplicar el impacto de nuestras acciones. En Walmart de México y Centroamérica utilizamos tanto la red logística como nuestras tiendas y clubes para habilitar centros de acopio en caso de ser necesarios, así como todo el apoyo de nuestra fuerza de voluntaria. También contamos con el CAE, nuestro Centro de Atención de Emergencias, el cual atiende y brinda apoyo a asociados y asociadas que sufrieron algún daño en sus hogares. Y gracias a nuestro Centro de Continuidad de Operaciones podemos identificar, evaluar, clasificar y responder a desastres naturales y eventos de seguridad de forma eficiente. Por último, otra manera de aprovechar nuestra cercanía con las comunidades es ofreciéndoles espacios seguros y de resguardo. Por ello, en nuestras unidades contamos con mecanismos de apoyo ante situaciones de emergencia o peligro disponibles para todos. Por ejemplo, en colaboración con las autoridades del Estado de Jalisco y de la Ciudad de México, hemos instalado más de 500 botones de auxilio en nuestras tiendas y clubes. Asimismo, dentro de nuestras tiendas brindamos la ayuda necesaria a mujeres por medio del Código Rosa. Es importante que te recuerdes que en Walmart no estás sola. Si te sientes amenazada o en peligro, te apoyamos para llamar a un familiar, denunciar cualquier caso de acoso ante las autoridades y brindarte resguardo, así como solicitarte un transporte seguro de regreso a tu casa. La seguridad la construimos entre todos. Volvemos contigo al auditorio, Cristian. Gracias. Gracias, Claudia, por tus palabras y cuenta con el compromiso de todos nosotros para seguir adelante con estas tremendas acciones que nos compartiste. Y quería invitar a Gui al centro del escenario a ver si nos acompaña para ya ir cerrando. Quería recordar un par de puntos antes de cerrar. Contamos hoy día y me compartí a Claudia aquí que estamos con casi 3.000 contactos en vivo, así que un gran agradecimiento a todos los que están conectados y los que están aquí presentes. Y quería compartir dos puntos relevantes a mi modo de ver para darte el paso al cierre, Gui. Primero que nada, la importancia y la relevancia de usar nuestras fortalezas para ayudar a todas nuestras comunidades a vivir mejor y preservar el bienestar del planeta, dándoles acceso a oportunidades de desarrollo, crecimiento, trabajos dignos, salud y alimentación. Ese sería el primero. Y el segundo que quisiera rescatar y destacar es el convencimiento que al adoptar esta visión de largo plazo que aborde las necesidades de clientes, de asociados, de proveedores, comunidades, del planeta, claramente vamos a crear este concepto de valor compartido para todos. Es así como reforzamos nuestro gran compromiso de convertirnos en una empresa regenerativa, dedicada a colocar a la naturaleza y a la humanidad en el centro de nuestras decisiones, en el centro de nuestro negocio. Así que, Guy, ¿qué te parece esto que acabamos de compartir y si nos das tu visión? Mira, antes que nada, felicidades, felicidades a todos por el esfuerzo, por los logros, por el compromiso para alcanzar nuestros objetivos que hemos fijado para adelante, para especialmente, específicamente para el 2040. muy, muy contento con lo que hemos hecho, muy satisfecho con la participación de todos, pero muy, muy energizado y emocionado con lo que está por venir. Pero lo más importante acá, de todo esto, es que a pesar de nuestra escala, a pesar de nuestro propósito, a pesar de nuestra fuerza, no podemos hacer nada solo. Todo lo que enseñamos hoy, logramos, gracias a la participación de cada asociado o cada asociada, de nuestros proveedores, de los agricultores, de 140 o más ONGs que trabajamos, del gobierno, de clientes y clientas, de socios. No podemos hacer nada solo, a pesar de nuestra escala. Entonces, un agradecimiento especial a cada uno que nos ayuda a cada día a plantar una semilla para que nuestro planeta sea un poco mejor. Vamos a seguir adelante con la ayuda de cada uno de ustedes. Mil, mil, mil gracias por ayudarnos a plantar un planeta mejor. Gracias a todos, que tengan un muy buen día. Gracias. 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 Gracias.